Porque destruye empleo, porque empeora condiciones laborales, porque destruye el pequeño comercio de barrios y pueblos, porque enriquece solo a los propietarios de las grandes cadenas, porque favorece la precariedad y la explotación laboral. La apertura de establecimientos como Dian Go propician un modelo de comercio que, mediante la ampliación del horario comercial, atacan al sector comercial de nuestros pueblos y barrios. Bajo estas marcas y queriendo acaparar toda la cuota de mercado, amplían horarios afectando y empeorando las condiciones laborales de las trabajadoras. La flexibilidad en el horario de trabajadoras de por sí ya precarias, además de ser una característica de la explotación a la que somete esta empresa a sus trabajadoras, hace que no se cree o se destruya empleo en el sector. Solicitamos a los responsables de la marca a día que si abren un establecimiento lo hagan en el horario y días de apertura habituales en el sector. Hasta 12 horas diarias abiertas de lunes a sábado, creemos que es un margen suficientemente amplio para realizar las compras. No vamos a permitir que los establecimientos comerciales de Vizcaya liberalicen el sector comercial para llenar los bolsillos de multinacionales y cadenas comerciales, aplastando trabajadoras y la vida comercial de nuestras ciudades y pueblos, y que destruyan la conciliación de la vida laboral con la vida familiar de estas trabajadoras, que ya es bastante difícil.